Esa peña, aquí estamos, un día más, con una nueva apertura de Pokémon TCG y hoy tenemos una apertura que por fin, por fin, tenía muchas ganas de hacer lo primero, que llega de Astral Radiance, Resplandor Astral de momento aquí solo ha llegado en inglés, en castellano ya sabéis, creo que lo he comentado en algún vídeo anterior hay retraso, hasta la segunda semana de junio parece que no llega los kits de presentación que tenía reservados no me llegan hasta entonces lo que sí, que justo hoy, esta mañana, cuando estoy grabando este vídeo, por lo visto me han avisado de que las cajitas de 18, las que suelen llegar solo a kioscos, librerías y así en español, han llegado, o sea, curioso, han llegado las cajitas de 18 pero el resto del material, pues no ha llegado pues nada, primera apertura que tenemos de Astral Radiance y va a ser la primera y en un par de semanas, pues no vais a tener más tengo ya grabados vídeos para dos semanas y, ¿por qué tengo vídeos grabados para dos semanas? porque en el momento que estéis viendo este vídeo, yo me estoy casando me estoy casando y lógicamente me voy de viaje de novios, me voy dos semanas voy a estar un poco desconectado pero ya os he dejado vídeos grabados para esos días así que estaréis viendo y, pues cuando vuelva, pues intentaré contestar a todo lo que me hayáis escrito igual durante el viaje, pues si saco algún momento, pues os contestaré pero si no os contesto, no es que no os haga caso es que no estoy disponible por ese motivo y nada, vamos a la apertura, no os cuento más mi vida Resplandor Astral, cajita de entrenador élite muy chula, por cierto, que no lo he comentado el diseño me encanta en el negro y aquí se ve como, en la imagen se ve como más rosa pero es una especie de rojo que está muy chulo ya sabéis, como siempre ocho sobres, porque no es colección especial contador V-Star, los dados los marcadores, los separadores las fundas las energías que vienen siempre el librito que estaremos viendo a ver las cartas de la colección libro de reglas y los marcadores de envenenado y quemado y nada, vámonos con la apertura que tengo muchas ganas de ver cartitas de Resplandor Astral he estado viendo alguna apertura de estas cajas de entrenador élite y las que he visto han sido increíbles seguro que llego yo ahora y me viene pues una EFE tremenda nada, me voy a quitar esto vamos a sacar lo de dentro y luego vemos el librito vamos a sacar por aquí los sobres que serán ocho salvo que me haya venido con fallo dos, cuatro, seis, siete y me he debido dejar uno efectivamente, aquí está por aquí por aquí tenemos marcador V-Star los marcadores de condición y los dados, que están chulos también son como una especie de rosa así, ahí veremos el grande con el logo de la expansión en negro y rosa muy chulo vamos a dejar por aquí dentro que si no luego me ocupa mucho sitio en la mesa por aquí tendremos voy a quitar el cartón no quería quitar el cartón porque luego me cuesta meterlo pero al final si no me va a costar mucho más las funditas con Darkrai ya he dicho alguna vez que Darkrai es uno de mis Pokémon preferidos la verdad que me gusta mucho el diseño de Darkrai el código ya sabéis como siempre, sorteo por aquí dejadme o sea, dejadme no sí, también pero bueno suscribíos al canal dadle a me gusta y dejadme indicado en los comentarios que queréis el código y entre los que escribáis pues lo sortearé y nada los separadores lo mismo con el mismo diseño de Darkrai muy chulo las energías no las voy a sacar porque ya habéis visto todos energías así que nada cerraremos por aquí apartamos los sobrecitos vemos ahí el diseño de los sobres que en este caso normalmente son cuatro diseños pues en este son cinco y aquí tenemos Dialga, Palkia y luego los tres iniciales de Isui que son Tiflosion bueno, los iniciales son las evoluciones de los iniciales Tiflosion de Ziduai y Samuro y luego otros tres más adicionales vamos a dejar por aquí y por aquí la Player's Give Give con pues te habla de cartas de la colección te meterá algún combo así interesante que para ellos para ellos les parece interesante alguna de las cartas especiales a los Pokémon Radiantes que han metido ya en esta colección los primeros que son Hitran Greninja y Hawlucha los legendarios los Regis que han metido también a todos los Regis y aquí veis pues hago un combo con el Dark Ray y V-Star que realmente el Dark Ray ah, sí, este sí que lo han metido me suena que alguno lo han metido como promo pero el Dark Ray va dentro de la colección vale, hago un combo más y vámonos al final que es lo que me interesa ah, aquí está la guía de la visual de la expansión con todas las cartas aquí empezamos con las de tipo Palanta con un Vidril V como primera por aquí tenemos al Lili Gande y Sui tanto V como V-Star que las saqué las dos en Time Geyser por aquí las de tipo fuego que hay muy pocas una es el Hitran en Radiante y tanto V como V-Max el mismo Hitran una Starmie V que ha metido una Starmie también muy chulo en la Trainer Gallery primero de los legendarios el Palkia la forma de origen o forma original no sé muy bien cómo es en castellano la verdad que no la he llegado creo que no la he llegado a ver en castellano aquí es Origin Forme o Form Palkia V el Radiante el Greninja Mr. Mime y Luxray el Tiplosion que para ser una V pues me gusta mucho Tiplosion y me gustaría conseguirlo tanto el V como el V-Star bueno aquí tenemos más de tipo han metido estos los Pokémon estos el Luxie Mesprit y Azelf también los legendarios esos los tres el Machamp el V y el V-Max que también conseguí el V-Max en Time Geyser Lucario V también muy chulo está el Lucario también había en la anterior en Astros había Lucario o en golpefusión no había un Lucario también el Deciduate V y el V-Astro Cleavor que es una nueva evolución del Scyther por aquí luego tenemos por aquí el Snizzler también de Isui también ya han metido a todas las formas de Isui mira el Darray Darray V-Star Samuroth por ahí abajo por aquí tenemos ya las de tipo metálico que tiene aquí está el Dialga Garchomp de tipo dragón que se lo han metido dos Garchomp y Rey y Drago y ya las de tipo normal que ya serán las últimas que hay un Oranguru y un Werdier y los entrenadores por aquí tenemos unos cuantos entrenadores y aquí empieza lo bueno lo interesante el Vidril V Full Art y el V alternativo que está muy chulo el Vidril el Vidril V ahí en un campo de flores muy chulo el Illigan también la verdad que me gusta mucho el arte del alternativo luego por aquí algunos Full Art más este me parece el más espectacular de toda la colección la forma origen de Palkia así que como un diseño así como muy psicodélico yo creo que está inspirado en un cuadro o en una especie de arte así muy psicodélico el Machamp también mola mucho ahí repartiendo comida el Snizzler pues igual es la que menos me gusta no está mal pero bueno es la que menos me gusta el Dialga pues está chulo pero yo creo que le falta algo no sé para ser un arte alternativo me parece un poquito flojo lógicamente si me toca no voy a hacer ningún tipo de asco la verdad los entrenadores Full Art que han metido ya a los dos del Team Galaxia y el Team Espacio no me acuerdo muy bien que son Adamas y Nácara que ya sabéis que les cambian los nombres luego alguno de estos pues ya ni me acuerdo Gardenia también me gustaría conseguir muy chulo luego aquí tenemos las Rainbow esta es la que conseguí Cisoo la que conseguí en Time Geyser que me vino la Full Art aquí alguna de las Rainbow también los mismos entrenadores pero en Rainbow Doradas que tiene al al Palkia al Samuroth al Dialga que solo no sé porque ha metido al Samuroth por ejemplo no ha metido a Tiplosion ni a Dieziduai Villa Jubileo está muy chulo y este me gusta un montón el Templo de Sino me encanta ese arte no sé simplemente es una carta de entrenador y es un templos y más pero no sé que tiene que me gusta mucho y luego ya tenemos aquí la Trainer Gallery que empieza con el Labo más Snow Flappel Kindra que Kindra ya lo conseguí en V más Climax y el Labo más Snow yo creo que también y el Frostmoth también Gardeward está muy chulo Wyrdier Phalanx Cleavor por ahí abajo por aquí Magtiena Ostagun y Bronzor hay el Hood Hood el Hood Hood está muy chulo también y luego ya empiezan las buenas las V ah pues ah sí sí Starmy V me iba a decir si es un Staryu no no que eso es un Staryu el Staryu con Misty me encanta ojalá ojalá conseguirlo rápido que no me cueste como con con Astros Brillantes que he sacado de este tipo he sacado muy pocas es tan chulo la he metido a los Calyrex a los dos a los tres pájaros legendarios y a Zacian y a Zamacenta y luego por último un Garchom y luego algunos de los entrenadores que han metido aquí Full Art en la Trainer Gallery como son Alistair, Bea, Melony, Milo y Pierce que a Milo lo conseguí en Nubes Más Climas también lo mismo que el Calyrex dorado el Ice Rider también lo conseguí en japonés pues han metido a los dos aquí en dorado y nada pues esto es todo ya llevo nueve minutos dando la chapa y lo importante es esto vamos a ver ocho sobres no tengo mucha esperanza porque yo veo que a la gente le sale un montón y digo va, pues a mí también me ha salido un montón pues con un canto de los dientes si me sale algo la verdad porque no tengo ni leches de suerte de repente pues tengo alguna apertura que es la leche de vez en cuando una como así para confiarme pero luego las demás pues son bastante bastante flojas vamos a empezar con el primer sobre vamos a ver lo que viene con una energía de tipo lucha a pesar que me haya llevado dos kirliam cancelling colonia colonia cancelling colonia shieldon cooper cricquetot cydac petilil stantler nermite otro shieldon cooper en este caso en reverse y rey y drago no holográfico primera rara no es holográfica bueno me sirve porque me falta lógicamente no he comprado es lo primero que abro de astros no de resplandor astral así que todo lo que me salga hoy lógicamente me faltará salvo las que vengan repetidas ya dentro de la misma apertura por aquí el código y aquí yo creo que ya no va a venir nada porque ya he visto el código que es blanco sin querer le he dado la vuelta vamos a empezar con zilén urugli azelf motor berisui rufles jamón jamón bonita muy chulo el arte de bonita roble bronzor vamos vale me ha parecido verlo con brillo digo brilla demasiado ole perfecto el el ninja el radiante que más ganas tenía de conseguir perfecto muy chulo es que tiene relieve por toda la carta yo creo que en japonés solo tiene relieve el pokémon pero aquí le han metido relieve ya veis que tiene como rugosidad por toda la carta y luego relieve relieve propiamente dicho el pokémon me encanta perfecto pues mira pensaba que no iba a venir nada pues nada algo mejor no podía haber pedido y detrás un mismagius pues la verdad que está la cosa empieza la cosa bien que se que me caen las cosas que tenía las fundas por aquí encima tengo que abrir paquete nuevo que lo gasté el otro día vale vamos vamos allá vamos con el primer hitazo la verdad me encanta el radiant reninja pese a que yo creo ya me visteis que dije cuando cuando abrí la de dar fantasma que a mi que haya metido brillo por toda la carta en los radiantes pues no me gusta hubiese preferido que los hubiesen dejado como los sign in con solo el el brillo y el y el relieve en el pokémon pero bueno oye tampoco pues no nos vamos a quejar codiguito por aquí vamos con 4 y vamos con energía de tipo fuego de tipo lucha ursarin cránidos piloswine misdreibus barbouch citer ibis se está viendo la reverse ya heracross y suen deciduai deciduai de jisui o sea me cuesta decirlo más en inglés que en castellano y rápidas también muy chulo el arte como el del ponita pero bueno es una rara logográfica bueno vamos a ir con el cuarto sobrecito de hoy la mitad llevaremos ya cuando abramos este a ver lo que viene aquí a ver si viene algo más interesante tengo ganas de de algún hit más que bueno oye con ese greninja aunque solo me venga el greninja yo creo que así me doy con un canto de los dientes porque al final las ETBs pues son un poco aleatorias y yo creo que estoy viendo brillo no sé si es de la del canto de la reverse o es que viene algo interesante Teddy Ursa Snizzle Misdreibus Roxanne y no es una full art es una full art vale el Hissuyan Samureth V full art vale bueno pues pues oye pues mira a mí también yo creo que hoy he tenido suerte y he dicho que las las ETBs estaban viniendo cargadas pues esta me parece que está también cargada cuatro sobres de momento dos hitazos el Samureth V full art y el Radiangreninja la verdad que es que no puedo pedir más o sea aunque no venga nada más en los otros cuatro sobres que lógicamente quiero algo más pero es que aunque no venga nada más yo estoy ya muy contento con esta ETB encima el diseño de la ETB chulísimo me encanta vamos a ver por aquí el código 1, 2, 3 y 4 y vamos con energía de tipo lucha Bronzong Roxanne Kirlia un Nikit por aquí Togepi que está muy cute Chatot Magnemite Teddy Ursa otro Sildon Cooper Reverse y detrás Feebul no lo gráfico bueno este sobre no ha habido no ha habido hitazo vamos a ver vamos a ver con alguno de estos otros tres ojalá no sé vamos a pedir así en plan yo quiero el Starmi ojalá el Starmi V con Misty codiguito y pues no sé yo bueno ya puestos a pedir ojalá el Palkia alternativo me sale el Palkia alternativo y me desmayo yo creo Goldak Super Effective Glasses Sudoudo Combi Ralts Nikit otro Togepi vale vamos una de la Trainer Gallery Gardevoir muy chulo el Gardevoir y detrás pues un Weirdier holográfico sí pensaba que era no holográfica pero es holográfica vale vale pues tercer hit de la TV ya digo yo que están viniendo las TV al menos en inglés ya veremos en castellano porque seguramente acabe comprando también una en castellano a ver que tal vienen esas pero en inglés se están viniendo cargadas la verdad había visto tres o cuatro aperturas lo estuve viendo ayer y la verdad que dije no sé como me venga también a mi cargada pues voy a flipar la verdad como digo por aquí del penúltimo sobre uno dos tres y cuatro y vamos a empezar con energía de tipo psíquico otras gafas super efectivas Cricetune un fósil sin identificar Llama Driflun Sudoudo Combi Ralts Regi Drago Reverse y otro Regi Regi Ice o Regi Ice no lo gráfico bueno pues ahora sí que sí último sobrecito el Dialga vamos a ver si hay un Dialga en el sobre de Dialga hay algo con que haya algo ya me vale si no hay nada pues muy contento igualmente vale código por aquí unos tres y cuatro y energía de tipo psíquico de tipo metálico Feather Ball Hippow Down Energy Lotto Hut Hut Ponyard Puchiena Llama Driflun Miltank Reverse y la última será vale otro hit más Vidril V perfecto la primera de la colección la número uno de 189 pues cuatro hits de ocho sobres increíble la verdad no me lo esperaba para nada vale por aquí y aquí tenemos voy a hacer repaso y me despido ¿qué ha salido hoy? pues tenemos por aquí el Vidril V Guard the War de la Trainer Gallery Radiant Greninja chulísimo de los radiantes y por último Isuyan Samurot V en Full Art la verdad que muy contento con la apertura de esta ETV así que tengo ganas de abrir más de esta colección pues nada yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo adiós y nos vemos en el próximo vídeo